Hola, bienvenidos a LibreBuy, un canal sobre tecnologías libres. Hace aproximadamente tres vídeos, no recuerdo exactamente, hicimos un vídeo sobre cómo instalar ARS Linux paso a paso. Tenemos varios vídeos sobre ARS Linux aquí en LibreBuy. Les voy a dejar la lista de reproducción de ARS en la descripción de este vídeo. También le dejo el enlace al canal en la plataforma library y a mi blog LibreBuy.net. Pues en el día de hoy va a ser un vídeo bien corto, porque lo que vamos a hacer es actualizar ARS, ver cómo actualizar. Y bueno, a lo mejor usted dice no, pero yo sé actualizar, sé que es con el comando pacman menos s, o sea dice no, yo voy a ejecutar esto, menos s, y, u. Pero cuando va a ejecutar el comando se encuentra con esto y entonces dice bueno qué es lo que pasó aquí. Y es simplemente que nos faltó en ese vídeo de instalar ARS Linux paso a paso, nos faltó configurar el resolver, o sea el DNS que vamos a usar para que se puedan resolver todas esas URL, todas esas direcciones. Lo puede hacer en dos lugares. Uno lo puede hacer en etc, o sea barra inclinada etc, barra inclinada resolve.conf y allí agregar el DNS, solamente agregar el número IP por cada línea. Puede agregar el número IP del DNS que desea usar. Puede agregar hasta tres DNS, creo. Sí, hasta tres, hasta tres o yo creo que coge dos, no creo que son tres. Habría que buscar el manual de resolve.conf, pero me parece que se pueden especificar hasta tres DNS. Eso se puede comprobar consultando el manual de resolve.conf. La otra manera es editar el fichero etc systemd resolve.conf. Nótese que aquí en el nombre es diferente. Allá es resolve.conf y aquí en systemd es resolve.conf. Eso para tenerlo en cuenta. Y simplemente va a agregar el DNS aquí. En mi caso voy a agregar el del router. Y aquí puede poner un portback DNS. En este caso puede ser el 1.1.1 que es el de Cloudflare. Cloudflare. Lo puede dejar así. Aquí tiene otros ejemplos también. Entonces le da a salvar y ahora lo que hace es un RELOA. Vamos a ver si podemos hacer un RELOA de systemd resolve. RELOA, listo. No tiene RELOA, entonces es un restart. Y ahora simplemente ejecutamos el comando pacman-sy-u. Y ahora sí, ven que sí podemos actualizar nuestro sistema operativo. Bien. Y ya tenemos actualizado. Estaba mirando qué es lo que va a actualizar aquí ARS, CURVE, GNU TLS, el fichero HANDSON, LIT ARCHIVE, el paquete LIT ASWAN, el paquete de regular expression, Shadow, Utilinux, Utilinux, LIX y XS-56.6.1. Viendo aquí que se actualiza XS-5.6.1. Vamos a hablar del backdoor de XS en algún momento. Vamos a preparar. Estamos ya preparando un video con toda la información que hay al respecto. Sí. No lo he hecho. Salió hace aproximadamente una semana. Hace una semana. Pero no he hablado sobre esto. No. Porque han ido apareciendo noticias interesantes. Quiero hacer un video sobre esto. Y probablemente, quizás, quizás para el domingo o para los primeros días de la próxima semana, pues, hagamos un video sobre el backdoor de XS. Bueno, pues, este video era muy rápido. Ver cómo actualizar ARS. Si usted se inicia en ARS, por supuesto que le va a interesar. Si usted tiene experiencia, pues, por supuesto, ya sabe cómo actualizar ARS. Bueno, nos vemos en un próximo video para seguir hablando sobre tecnologías libres.